PRODUCCIONES PEGASO Es un tema muy especial que nos lo dedicó la negra, la negra colombiana Zaira ¿Se acuerdan del tema de lo quiero morir? Ahora, ahora gracias, gracias al apoyo de mi compadre Pegaso La señora Zaira nos dedicó un tema para un servidor superense en estos 30 años Y quiero que me acompañe mi compadre Luzo a darle sabor al ritmo de la música Sanzo Amara De Cartagena de Indias, Colombia Zaira, la negra para sonido superense Escuchen mi nuevo tema, tú eres mío, gracias Sonido superense Vámonos con sabor, dice De Cartagena de Indias, Colombia Zaira, la negra para sonido superense Escuchen mi nuevo tema, tú eres mío, gracias Sonido superense Vamos a ver la música Sanzo Amara hoy Vamos a ver mi gente de Navarada Para el Club Zapatitos Y compadre Chicles Vámonos con sabor Hoy la presencia 30 años de vida para ti Ahí viene la voz de mi compadre Sonido Freddy Sonido Freddy Ya me pregunto Porque mi cama está sola Escúchalo Báilalo Báilalo Un besito de Seida Compadre Chicles Coro Báilalo 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 David Hélix 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 De Cartagena de Indias, Cámara de Indias. Báilalo 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 Échale salsitas Oye Échale Manuel Suavito Arcaña Si tú no te acuerdas Que fui yo quien te entregué Echale sabor Dice Vamos a bailar salseros esta noche Esta noche 30 aniversarios Sonidos supermesas Salsas Dice Oye Esta noche señores Producción es Pegaso Van a desolido supermesas Échale sabor Sabroso mi tema dice Ahí está Próximo 25 de agosto Nos vamos a traer un aniversario Estudio 51 Que entregué toda mi vida Ahí está Tema nueva señores Zaira Hasta el cielo Para ti mi compadre El teacher Anaconda Para maya cosa Hábole con sabor Dice Para mi pupilo Jessica Dónde la dinastía Santiago Hasta el cielo Hasta el cielo Mandolito Para Nelly Néstor Y mi club Zapatitos Dice Que eres de amor Que eres de amor Que es solo mío Y no propiedad De ella Ahí está Para Sofi Amor y con sabor Chabarrita Dice Pablo es con su tío Freddy Escúchalo nuevecito Salsa 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 Nueva Escúchala Salsa 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 Esta noche para Mari Hoy nos acompaña Ya llegó el costeño Ahí Échale sabor Salsa Échale el costeño Contigo Gracias Estos de vaina sabrosos Y ahí con mi compadre El zapatito Es Cemento Rivera La gente hoy en Gingiana Decídete 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 Amando San Gozán México Y sus estrellas Aldo Casanova Esta noche Don Jaimito Y Marisela Esta noche Mi compadre Chucho Marilisa Palapa Aditra Corden Andida Cordero Adito Cordero Este chicle presented Como dicen Mi compadre 20 años de fiesta, 20 años de celebración, 20 años dices, 20 años del sabor, super reza, la gente de las águilas, si señor, ya viene sonido super reza, sonido super reza. Vamos con sabor, dice, para mi compadrito Mario Olvera, señora esposa, gracias por el apoyo para Sheila, mi compadre Killer, vamos con sabor, vamos con sabor para la familia Parísio, ese Freddy, ese mi compadre Samurai, y ya viene tu cumbia, esa surprise de Puebla. Vamos con sabor para el señor Maracaibo, y club, Casanova esta noche. Vamos con sabor, hasta el viejo distrito, ¿verdad? Vámonos para Anita, la más bonita, la reina de los pasteles. Para mi compadre Trejo, y señor esposa. Vámonos para Minnie, que ya se recuperó Minnie. Continuamos en cabina con la magia auditiva, la voz de Trejo.